Con 82 votos, los diputados aprobaron la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destino Ilícito. El nuevo cuerpo de ley es retroactivo y busca quitarle los bienes a las personas que se enriquecen con el cometimiento de algún ilícito relacionado al crimen organizado, narcotráfico o lavado. El decreto de ley contempla que se persiga las riquezas que se obtengan de forma ilícita, llegando a puntos como la herencia y patrimonio obtenido de manera legal, pero que su origen haya sido ilegal. La nueva normativa contempla la creación del Consejo Nacional Administrador de Bienes, que será conocido por sus siglas como CONAP, el cual estará integrado por varias instituciones. Está conformado por el Ministro de Justicia y Seguridad, el Fiscal de la República, el Ministro de Defensa, el Director de la Policía Nacional Civil y el Ministro de Hacienda. Ellos o sus suplentes son los que van a conformar la dirección del CONAP. La distribución de bienes incautados quedará de la siguiente forma. Para la Comisión Nacional de Administración de Bienes, CONAP, que se creará con la puesta en marcha de esta ley, el 15%. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el 35%. Fiscalía General de la República, el 35%. Ministerio de la Defensa Nacional, el 10%. Y la Procuraduría General de la República obtendrá el 5%. Esta ley no persigue personas, eso hay que dejarlo claro, persigue los bienes mal adquiridos. Y nosotros con este cuerpo de ley creemos que todos aquellos vacíos que en su momento pudieron existir en los códigos penales, procesales penales, civiles, mercantiles, la ley de extensión de dominio ha sido mucho más amplia. Esta nueva normativa es diferente a las existentes, ya que tiene efecto retroactivo. Se pensó en la retroactividad por una sola razón, el patrimonio y el recurso que circula en el país no fue obtenido ayer, ni el año pasado, ni hace dos años. Hay muchos recursos que tiene la delincuencia en este país que ha sido obtenido con mucho mayor tiempo. Entonces, si tú le pones un límite, por ejemplo, vaya, podríamos haber dicho cinco años atrás, pero ¿y los que lo tuvieron antes de los cinco años? Para aplicar esta ley, será necesario contar con personal especializado. Los magistrados recomendaron que de manera temporal podía conocer un juez de lo civil. Nosotros consideramos que por la especialidad de la materia, que no es ni civil, ni mercantil, ni penal, sino que es una cosa mixta, que debe de ser un juez especializado. Y en ese sentido, ellos tuvieron a bien que se deje un plazo de seis meses para que se cree la institucionalidad, que se cree en los tribunales, que se cree el CONAO, que se cree la unidad especializada en la fiscalía, que se cree la unidad especializada en la policía. El plazo que se ha impuesto a los parlamentarios para que la ley entre en vigencia es de 180 días, que incluyen 90 días que ha pedido la Corte Suprema de Justicia para especializar al personal. Pero, debido a que no cuentan con presupuesto para la implementación del personal especializado, no se descarta un refuerzo presupuestario para instalar las nuevas unidades y tribunales. Mario Zelaya, para Télidos.